Hola amigos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien, llenos de felicidad y abundancia en cada uno de sus hogares y el día de hoy estamos aquí de nuevo para prepararles una nueva receta rica, ya saben como siempre, una receta mexicanona porque ahorita estamos en el mes de septiembre y el día de hoy traemos una recetita rica, una receta deliciosa vamos a hacer un mole de olla, delicioso obviamente a nuestro estilo entonces vamos a ver que ocupamos para esta rica receta y como la vamos a preparar y para esta rica receta voy a ocupar, en este caso yo voy a hacer bastantito porque voy a tener visitas voy a hacer chamorro, tengo dos bolsitas de chamorro, tengo carne de res, este es espaldilla, yo la voy a hacer en trozos y también voy a ocupar dos bolsitas de hueso, este yo compro por mucho y lo congelo en porciones así que vamos a ocupar aproximadamente, van a ser como 3 kilos y medio de carne y el huesito y también voy a ocupar ejote, voy a ocupar calabacita y voy a ocupar también zanahoria también le vamos a poner elotitos, también vamos a utilizar papas en este caso yo voy a usar papa roja porque es la que tengo aquí en casa pero puedes poner la papa que tú quieras y para sazonar vamos a ocupar pimienta gorda, vamos a ocupar pimienta regular, vamos a ocupar comino entero una hojita de laurel, un poquitito de mejorana y sal al gusto por último pero no menos importante vamos a ocupar un poquito de chile guajillo vamos a ocupar unos dientitos de ajo y un pedacito de cebolla y vamos a ver como vamos a preparar esta rica receta bueno y vamos a comenzar, yo voy a hacerlo, voy a cocer un poco la carne en mi olla de presión esta no es eléctrica, esta es normal de estufa la voy a poner por media hora en la olla de presión y para eso mis trozos de carne los voy a hacer en trozos un poquito más pequeños pienso que de este tamaño están bien, así y también le vamos a aventar todos nuestros chamorros, ya toda mi carne la tengo bien lavadita vamos a poner nuestra olla de presión y cuando agarre vapor la vamos a medir el tiempo solamente 30 minutos esto es para precocer y para apurar un poquito nuestra carne ya después cuando pasen los 30 minutos vamos a empezar a echarle todos los sabores entonces ya aquí tengo toda la carne, aquí nada más le voy a echar una cucharadita de sal y listo, lo voy a llevar a cocer ya cuando agarre vapor la vamos a poner 30 minutos en 30 minutos la vamos a sacar el vapor y vamos a empezar a echarle los demás ingredientes mientras está la carne vamos a ir preparando las verduras y todo lo demás aquí vamos a lavar muy bien nuestras verduritas todas las vamos a lavar muy muy bien lavaditas a los elotes vamos a tratar de quitarle todos los pelitos, las calabacitas que nos queden bien bonitas, limpiecitas ya que lavemos nuestras verduras vamos a ir a prepararlas y lo primero que vamos a partir van a ser las papas yo pienso que nada más las voy a partir por la mitad, así y las voy a dejar con todo y piel si ustedes piensan que están muy grandes las pueden partir en 4 partes pero yo pienso que para este platillo en especial así están bien y listo, miren así de bonita nos tienen que quedar y lo siguiente que vamos a partir van a ser nuestras calabacitas y les voy a quitar las dos puntitas nada más así y las voy a partir nomás por la mitad, así a lo largo siento que están un poquito grandes así que mejor las voy a partir por la mitad bueno voy a partir las calabacitas por la mitad y luego por la mitad otra vez, así que me queden así de grandes los pedacitos así, miren y así voy a cortar todas mis calabacitas si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias, gracias por ver mis videos recuerda si te gustan mis videos, suscríbete al canal, comenta y comparte yo a mí me gusta traer recetas ricas, fáciles y sobre todo son hechas con mucho amor los que ya me conocen saben que disfruto mucho la cocina y me gusta muchísimo más hacer platillos mexicanos típicos la verdad que es una gastronomía que yo disfruto muchísimo viene de mis raíces y amo mi tierra así que terminamos con la calabaza, ahora vamos con lo que sigue y ahora vamos con la zanahoria la vamos a cortar igual las dos puntitas y las vamos a pelar así, el día de hoy se me antojó este caldito una, porque es el mes patrio es septiembre, ya saben, para todos los mexicanos es el mes que se acostumbra a usar puros platillos típicos mexicanos y aparte porque hoy es un día lluviosito aquí en California bueno, en la parte donde yo vivo está lluviosito, rico, nubladito y se antoja un caldito así que vamos a pelar todas las zanahorias y volvemos bueno, ya terminamos de pelar las zanahorias ahora sí las vamos a picar en los trozos del tamaño que las vamos a ocupar yo las voy a cortar en diagonal en pedazos más o menos así de grandes y así voy a hacer con todas las zanahorias y listo, ya están listas las zanahorias vamos a limpiar y volvemos y ahora sí vamos a seguir con los cejotes a los cejotes nada más les voy a quitar las dos orillitas así las dos puntitas miren, este de aquí así nada más de un pellizco y listo con la esquinita de la uña así y lo mismo voy a hacer con todos los cejotes siéntate acá, mira aquí en esta de ahí ahí siéntate siéntate para que me ayudes traete tu cuchillo para que piques la verdura corre y con unas hojitas del elote bien lavaditas voy a hacer unas tiritas son las mismas hojitas que ahorita le quitamos al elote vamos a cortar así para hacer unas tiritas y ya verán lo que vamos a hacer así con estas y si no nos alcanzan hacemos más así miren ya que tengamos un puñito vamos a agarrar el pedacito de hoja y lo vamos a amarrar así miren mande amor tú también estás cocinando ok, gracias por ayudarme y le vamos a hacer un nudito no muy apretado porque se rompe la hoja así miren y así vamos a ir haciendo masitos eso es para que cuando le pongamos el ejote no ande nadando ahí y se nos pierda así ya encontramos un masito y se lo echamos y así vamos a hacer todos los masitos ¿qué pasó? ándale tú pica tus verduras ya es el último masito como pueden ver aquí los tenemos ya todos los masitos es muy facilito de hacer ahí está y terminamos con todos nuestros masitos de ejote ahora vamos a limpiar el área y volvemos y ahora sí vamos a empezar con los elotes los vamos a hacer en trocitos yo pienso que como de este tamaño a ver vamos a ver así yo pienso que son suficientemente grandes así miren y así de ese tamaño voy a hacer todos mis elotitos así bueno terminamos con los elotes ahora sí familia aquí ya tenemos ya todas las verduras bien picaditas ya cuando esté nuestra carne vamos a empezar a echarlas todas mientras vamos a esperar un ratito vamos a relajarnos ya cuando casi vaya a ser tiempo de apagar la carne vamos a empezar a hacer el chilito familia hermosa ya pasó el tiempo ya vamos a apagar nuestra olla y le vamos a sacar el vapor bueno familia y mientras se le sale el vapor a nuestra olla vamos a empezar partiendo unos ajitos bueno no los vamos a partir los vamos a pelar perdón voy a echarle unos 6 ajitos quiero que tenga mucho sabor y nos va a quedar amigos una cosa deliciosa ya verán no se van a arrepentir también quiero aprovechar este pequeño espacio para mandarles saludos a unas mujeresitas muy lindas que me siguen muchísimas gracias gracias por ver mis videos recuerden yo hago todas estas recetas con mucho amor y mucho cariño para ustedes es lo poquito que he ido aprendiendo yo en toda mi vida he conocido el sazón de una he conocido el sazón de otra de muchos de mis familiares y yo he ido adoptando lo que me gusta de cada quien y haciendo mis propias recetas y si miro que alguien en alguna receta hizo un procedimiento que me gusta lo voy a hacer y a mi estilo el primer saludo es para mi amiga bella reina falcón te mando un besote amiga muchísimas gracias hasta puerto ventura gracias por vernos gracias por estar aquí con nosotros y gracias por siempre dejar un bonito comentario y dejarnos tu like ya tengo aquí mis 7 ajitos son como 4 chiquitos y 3 grandes y quiero mandar también un saludo muy especial para Karina que es una seguidora también del canal y para su mamá que se llama María de Jesús Granados y nos miran desde Guadalajara Jalisco muchísimas gracias hermosas y ahora vamos a seguir y ahora voy a picar voy a picar perdón la cebollita voy a usar nada más media cebolla y la voy a cortar en pedazos no muy chiquitos no muy grandes de todas formas la vamos a licuar solamente quiero que ahorita que la echen a sazonar se desbarate y se empiece a cocinar toda a completión ya acabamos de abrir nuestra olla y así va nuestra carnita miren ahorita esto no tiene nada de sabor todavía solamente es la pura carne le eché nomás poquitita sal y voy a limpiar el caldo le voy a retirar todos los excesos de arriba pronto aquí tengo lista la cebollita y el ajo y también tengo 5 chiles guajillo y 5 chiles california los vamos a poner a dorar primero la cebolla ya que se dore un poquito le vamos a aventar los chiles y un poquito de agua para que se hidrate un poquito bueno entonces vamos a poner a calentar un poquito el sartén y vamos a limpiar el caldito bueno y limpiar el caldito para mi es quitarle toda esa mantequita que tiene aquí arriba miren todo lo que soltó no pasa nada si se la dejamos pero sinceramente a mi me gusta quitársela para tener un caldito más limpio miren es pura mantequita nada más la pura mantequita de encima y este mole de olla perdón a mi me gusta que el caldito esté lo más limpiecito que se pueda bueno ya desgrasamos un poco nuestro caldo ahora le vamos a poner un poquitito más de agua y le voy a poner un vaso de estos grandotes de 32 onzas y de ahí voy a ir viendo si va necesitando un poquito más igual al ratito le vamos a volver a remover la grasa y por lo pronto vamos a empezar quitándole esa nata que tiene arriba que no me gustó que esto fue de cuando de cuando se estaba cociendo presión miren que fea esto es lo que nos ensucia los caldos que bueno que lo mire antes de revolverle y le voy a dar una pasadita a ver que más le sigue saliendo ahí está ahora si nos quedó limpiecito empezar a ponerle ahora si le voy a poner los elotitos porque es lo que tarda un poquito más en cocerse bueno le vamos a poner el elote y también le voy a poner los ramitos de ejote se los ponemos todos ahí por un lado voy a empezar a freír la cebolla y todo para hacer el caldito rojo aquí ya tengo mi olla mi sartén perdón le vamos a poner un poquitito de aceite o manteca de puerco lo que tú quieras echarle yo le voy a echar aceite y voy a echar a freír un poquito la cebolla y el ajo y lo voy a empezar a desbaratar porque quiero que se dore bien bonito bueno ahora si ya que vemos que nuestros ajitos ya están un poquito doraditos le vamos a poner los chiles y los vamos a dorar un ratito y esto empieza a oler espectacular perdón ahí voy con mi top y seguimos dorando bueno ahora si ya después de un momentito vamos a echarle un poquito de agua vamos a sumergir bien los chilitos y ya que empieza a hervir ahí lo vamos a dejar por unos 10 minutitos hirviendo bueno y mientras vamos a seguir bueno familia hermosa hay que querer mientras está aquello aquí esto es del caldo le voy a poner un pedazo de cebolla en esta canastita esta canastita es para meterla de adentro y meter los sabores y que no se mezclen en el caldo solamente empiecen a soltar el aroma y el sabor me la regaló mi esposa muchísimas gracias mi amor me encantó me encantan siempre tus detalles muchas gracias le voy a poner también una hojita bueno le puse como 5 pimientas gordas le voy a poner una hojita de laurel y también aquí le vamos a poner unas ramitas de cilantro la voy a partir y también le voy a poner una ramita de pasote y también lo voy a poner aquí esto es para que suelte nada más todos sus sabores ahí adentro pero no quiero que se mezcle así que ahora sí lo vamos a sellar y lo vamos a echar así que adiós miren ahí están ya herviendo los chilitos ya tienen como unos 6 minutos ya los voy a apagar y esta es la mezcla miren aquí esta se la voy a echar aquí en mi olla y la voy a hundir para que empiecen a soltar todos sus sabores ahí adentro ah lo sorprendí verdad bueno se me desbarató un manojito de de potes voy a dejarlo hirviendo lo voy a poner al máximo ahorita en unos 5 minutitos más que empiece a hervir bien lo voy a probar después está listo el chile voy a poner en mi licuadora unas 10 o 12 bolitas de pimienta negra voy a poner también un puñitito de mejorana y también voy a poner un puñito de comino entero así ahora vamos a echarle los chilitos ahora si aquí le vamos a poner todos los chilitos ya los chilitos ya se remojaron bien y se los vamos a poner los chilitos el día de hoy ya ven que yo nunca les quito las semillas ni nada de eso el día de hoy si se las quité les quité el tronquito los abrí por la mitad con las tijeras y les quité las semillas y también le vamos a poner todo esto con mucho cuidado de no ser tiradero que se vaya todo todo así y listo ahora si aquí le voy a echar una cucharada de sal una buena cucharada y lo vamos a moler bueno ya aquí tenemos nuestra mezcla vamos a esperar a que empiece a hervir ya pasaron unos 10-15 minutos y le voy a poner la papa la papa está un poquito grande por eso la voy a poner en este orden para que se cosa bien es un poquito más dura que la zanahoria pero la zanahoria es un poquito más blanda la papa que la zanahoria pero la zanahoria la hice un poquito más chiquita así que también la voy a echar para que se cozan al mismo tiempo y ya al final lo único que vamos a dejar va a ser la calabaza entonces voy a revolver esto y voy a traer el chile para empezar a sazonar pues vamos a incorporar todo esto vaya amigos y el chilito huele espectacular de verdad así que ahora si le vamos a poner el chile yo no lo colé ni nada solamente lo licué le voy a echar poquitita agua y ahora si ahí lo vamos a dejar otro ratito para que hierva nomás vamos a revolver un poquito vamos a esperar a que hierva un poquito para probarlo de sal y rectificar sabores mientras hay que limpiar todo el cochinero que tenemos y nos vemos en unos 15 minutitos más bueno familia ya pasaron unos 10 minutitos y vamos a probar el caldito ya empezó a hervir mmm tiene un sabor espectacular pero le falta muchísima sal y le voy a poner dos cucharas de sal ahí lo vamos a dejar hervir por otros 10 minutitos a ver que tal nos quedó solamente la vamos a revolver poquito bueno familia hermosa y ya pasó un ratito vamos a volver a probar nuestro caldito a ver como está el sal y ya quedó riquísimo de sal ahora si le vamos a poner las calabacitas después de ponerle las calabacitas nomás lo vamos a dejar por ahí como unos 7 minutitos 10 minutitos cuando muestre entonces voy a sumergir bien las calabacitas y ahorita voy a venir a quitarle toda esa mantequita de alrededor y ahora si viene el loquito del cucharón para la manteca y ahora si se lo quitamos con mucho cuidadito y se va todo haz de cuenta que nomás empujas poquito el cucharón y solo entra toda la grasita nada de mantecocito ni nada así me gusta cualquier caldo dígase menudo dígase pozole dígase birria lo que sea así me gusta dígase birriole saludos Yesenia a ti que te gusta cocinar birriole mija Roberto bueno ya lo dejé bien limpiecito ahora si lo vamos a dejar ahí unos 10 minutitos sirviendo y volvemos y ya está nuestro caldito miren nuestro mole de olla y vamos a hacer nuestra tortillita y me voy a empezar a servir vamos a vamos a agarrar un pedacito de carne con una calabacita un huesito una zanahoria un melotito miren que rico vamos a agarrar un macito de jotes miren mmm delicioso vamos a ponerle sus verduritas y su papita así miren ahora si vamos a así nos quedó este rico caldo de olla aquí tiene todas sus verduritas espectacular bueno amigos y ahora si vamos a probar esta ricura miren que delicia huele espectacular está riquísimo y bueno entonces ahora si vamos a probar obviamente con unas tortillitas recién hechecitas porque si no no sabe rico así que vamos a ver que tal mmm y está bien rico mmm y así tú quieres le puedes poner un pedacito de limón la verdad a mí me gusta así natural y así nos quedó este rico caldito bueno mmm esta calabacita como pueden ver miren está blandita ya bueno amigos hasta aquí mi video de hoy espero les haya gustado esta receta la hice con mucho corazón para ustedes deseo que tu hogar siempre esté lleno de bendiciones y abundancia y te mando un fuerte abrazo lleno de mucho mucho cariño y nos vemos a la siguiente receta recuerda si te gustan mis videos suscríbete al canal comenta y comparte y adiós y yo voy a seguir comiendo así que mmm